Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo con el libro de lecturas, os gusta leer, con tres nuevas opciones, tres libros, tres comentarios. Antes de nada quería agradeceros de todo corazón la participación que tuvisteis en el vídeo de manías de lector, cuando hablábamos del libro tradicional, libro electrónico. Compartimos los puntos de vista básicos al respecto y como creo que os debo dar una respuesta un poquito más tranquila a cada uno, lo que voy a hacer es que en el siguiente vídeo de esta saga de manías de lector voy a intentar hacer una apuesta en común de todos los comentarios, a ver cómo sale. Bueno y ahora para que no se alargue mucho el vídeo voy a empezar con las tres reseñas de los tres libros que os traigo este mes. Empezamos con No confíes en nadie de S.J. Watson. Bueno, Watson es un escritor británico, esta es su primera novela y se ha convertido en un éxito de ventas. No confíes en nadie, es un thriller psicológico. Plantea la historia de una mujer, Christine, de 47 años, que digamos sufre un tipo de amnesia que le impide recordar todo lo que ha sucedido antes de dormirse. Es decir, ella se levanta, no recuerda absolutamente nada y empieza a construir su día desde cero. A lo largo del día es capaz de recordar todo lo que ha hecho en esa jornada, pero sin embargo una vez que se duerme vuelve a olvidarlo todo. Es un tipo de amnesia que obviamente te incapacita prácticamente para llevar una vida normal y de hecho ella no lleva una vida normal. Ella convive con su marido, con Ben, que digamos pacientemente, porque lleva 18 años con este problema, cada mañana, cada mañana, digamos que se presenta, le vuelve a recordar que es su marido, en fin, le deja todas las reseñas apuntadas, lo que tiene que hacer, dónde lo tiene que buscar, etcétera, etcétera, y inicia de nuevo su día a día. Esta amnesia a Christine se le produce por un hecho traumático, que ella vive un accidente, y entonces, bueno, pues digamos que lleva así sus últimos 18 años. Es una novela que realmente te engancha, porque la trama, aunque solamente son tres personajes, digo tres porque hay otro personaje más, que es el Dr. Nash, que es un neuropsicólogo que quiere tratar a Christine y contacta con ella, y digamos que un poco al margen de su marido sigue en un tratamiento. Como digo, es una novela que te engancha, es un thriller que está muy bien, muy bien urdido, muy bien hilvanado, no deja margen al desaliento lector, y a mí me resultó una historia muy interesante. Es muy inquietante, es un poco a veces como, digamos, agoniosa, porque es verdad que te produce a veces un poco de angustia, la situación de la protagonista, pero realmente es un libro muy, muy, muy interesante. Como veis, es un libro, bueno, pues no es especialmente finito, pero la verdad es que se lee facilísimo, muy rápido, y si os gustan este tipo de novelas, con ese toque de suspense y de misterio, yo creo que esta es vuestra novela y os va a encantar. Continuamos con el segundo libro, En un rincón del alma, Antonia J. Corrales. En un rincón del alma es una novela absolutamente diferente a la anterior, es una novela pequeña, es una novela de 174 páginas, pero es una novela de un contenido emocional tremendo. Como digo, no tiene nada que ver, es una literatura más intimista, es una literatura que habla de emociones. Cuenta la historia de una mujer, Jimena, a través de lo que la propia Jimena va escribiendo. Ella, digamos, deja escrito a su madre una serie de folios en el que, digamos, le cuenta cómo ha sido su vida, incluida su niñez. Lo hace porque ella ha sentido el desarraigo de su familia, no se ha sentido comprendida ni especialmente amada por su madre, se ha sentido como desaparecida entre todos los hermanos que son. Ha vivido con bastante trauma el fallecimiento de su padre, con el que sí que tenía un vínculo más especial. Y, bueno, pues luego ha tenido un matrimonio que tampoco, digamos, al final le ha colmado demasiado. La verdad es que imagino que muchísimas mujeres de la edad de la protagonista, de la edad de Jimena, podrían contar una historia similar, ¿no? Seguramente no todas o no en todos los aspectos, pero sí muchas mujeres. Como digo, es una historia cargada de sentimientos, cargada de emociones, con cierta intriga precisamente relativa a estos sentimientos, a esta emocionalidad. Y precisamente por la facilidad de su lectura, por el vínculo que podemos sentir en muchos aspectos, ya no solamente las mujeres, seguramente muchos hombres con la protagonista. Es una novela que también se lee muy bien y que yo personalmente la considero absolutamente aconsejable. Bueno, y ahora vamos con el tercer libro. Este libro es especial para mí, ahora sabréis por qué. Se trata de Apoptosis Z de Jesús del Socorro. Parto de la base que no soy lector habitual del género Z, del género zombie, pero bueno, detrás de este libro hay una historia que me concierne a mí y hay una historia que le concierne al autor. Me voy a intentar explicar. Hace un tiempo, una suscriptora se puso en contacto conmigo y me dijo que, bueno, le gustaría enviarme un ejemplar del libro que había escrito su pareja, su novio. Bueno, yo le dije que no soy crítica literaria y que tampoco sabía si le iba a poder dar una opinión realmente digna de tener en cuenta, pero bueno, acepté el ofrecimiento. Me mandó un PDF, lo he leído con el Kindle, con el libro electrónico, y he de decir que es una novela que me ha sorprendido gratísimamente. Para empezar he de decir que la historia de esta novela ya me gusta, ya no solamente por la propia novela en sí de la que hablaré ahora, sino por lo que lleva detrás. Jesús del Socorro es un autor jovencísimo, pero que ha puesto real pasión y real esfuerzo en escribir este texto. Y eso se nota. Se nota cuando algo está hecho con ilusión, con ganas y con conciencia, realmente se nota. Estas historias a mí me conmueven especialmente porque me gusta que la gente luche por sus sueños. Y creo que Jesús del Socorro es lo que ha hecho y es lo que está haciendo. Esta novela se ha empezado a difundir como en otras ocasiones ha pasado. ¿Os acordáis que ya hablamos en su día del bolígrafo de Gel Verde? A través de Internet. Hoy en día he sabido que por él, por Jesús del Socorro, que esta novela ya va a camino de la segunda edición. Es la historia de un esfuerzo, es la historia de una ilusión y solamente por eso me mereció la pena leerla. Ahora hablemos de Apóptosis. Apóptosis cuenta la historia de un chico, James. Está situada en Norteamérica, la novela, para empezar. James es un estudiante de física y se ve involucrado en una aventura, en una historia, porque digamos que Estados Unidos sufre un atentado con un arma biológica y entonces a requerimiento de un profesor de James pues parten hacia la zona del atentado para investigar pues el arma con el que han sido atacados. Bueno, pues este arma biológica efectivamente lo que hace es que propaga un virus que se va contagiando indefinidamente. No quiero entrar en profundidades de la novela porque no quiero desmantelar nada del argumento. Pero básicamente, aparte de la trama, digamos, principal, lo que me ha gustado es que está muy bien ilvanada todas las historias, todos los personajes. Me ha gustado mucho que tiene ciertos toques de humor que le dan un aire muy fresco a la novela y hay una cosa que me ha enloquecido. Siendo una novela, como digo, ambientada en Norteamérica, no sé si es por estar escrita por un español, realmente el lenguaje que ha utilizado aún reconociéndolo, muy, digamos, americano, tiene unos toques muy nuestros, muy de la tierra que me han enamorado. O sea, es lo que realmente me llamó desde el principio la atención de la novela. He de decir que lo he disfrutado muchísimo. ¿Por qué? Porque es una novela que está muy bien confeccionada, es una novela que está escrita muy seriamente y eso, es que eso se transmite. Cuando uno escribe con ganas, con ilusión y con deseos de cumplir un anhelo, un sueño, eso se transmite. Yo siempre he dicho que eso se deja transmitir a través de las páginas del libro que estás leyendo. Así que ahora te habla a ti, Jesús, Jesús del Socorro. Sigue escribiendo, lucha por lo que quieres. Esta primera novela a mí me ha parecido fantástica y yo personalmente espero la segunda y creo que no soy la única persona que espera la segunda novela. Así que trabaja por ello, yo creo que merece la pena. Me ha encantado tu historia y me ha encantado la historia de James y toda su aventura. Así que, como te digo, espero esa segunda novela sea de la temática que sea, creo que lo vas a saber hacer muy bien. Le mando también un beso muy fuerte a tu chica. Os agradezco un montón que hayáis pensado en mí para que os dé una opinión sobre apoptosis y nada, que os deseo lo mejor y a ti que sigas escribiendo y que nunca dejes de luchar por tu sueño. Un beso enorme. Bueno, y a todos los demás, pues poco más os puedo decir. Os dejo estas tres opciones, tres novelas, un thriller psicológico, una novela intimista y una novela de aventuras Z y espero que de verdad os gusten y que leáis, que leáis mucho, que eso siempre es excelente. Os dejo un montón de besos, os doy mil gracias por estar al otro lado y os espero en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!